Antonio Peña fue el creador de numerosos conceptos en la lucha libre. Una de sus grandes aportaciones fue la división de los mini estrellas, donde elementos que él impulsó como mascarita dorada, octagoncito, mini psicosis y muchos más, han creado un estilo innovador que ha trascendido las fronteras. Gracias por ver el video.